¿Qué tal amigos y amigas del ciclismo? Antes de este bonito y duro deporte hablamos de ciclismo, hablamos de ciclocross Hablamos hoy de la prueba del super prestigio que ha tenido lugar con dos estrellas, empezamos Bueno, dos han sido las estrellas que han sobresalido sobre el resto de corredores y corredoras Van Aert en el campo masculino, consiguiendo la victoria de este super prestigio en el campo masculino Y Seilín del Carmen Alvarado ha conseguido la victoria en la categoría femenina Pero muchas más estrellas, vamos a empezar hablando de la carrera masculina, nueve vueltas Una carrera en un circuito que era más rápido que el de ayer, un circuito donde era más de fuerza Y donde las diferencias, como hemos visto, han sido menores que en el día de ayer Y vamos a empezar hablando de la victoria, vamos a empezar hablando de cómo se ha resuelto ese duelo Entre Good Van Aert y Matthew Van Der Poel, un duelo al que no ha comparecido en el día de hoy Tom Pizko, que salía en primera línea, que salía por el centro, pero él mismo ha dicho Que el salir por el centro le venía un poquito peor, le venía un poquito mal Y ha provocado que no lo hayamos visto peleando en ese duelo Ha tenido, ha perdido posiciones, de hecho en la primera vuelta de la carrera O la primera parte de la carrera, hemos visto a Top Pizko fuera del Top 10 Lo hemos visto fuera de esas posiciones Y bueno, ha tenido que remontar Y ha hecho que no estuviese en ese duelo con Matthew Van Der Poel Y con Good Van Aert, un duelo a dos, un duelo fraticida iba a decir Sí, un duelo a cara de perro Donde los dos se han entendido muy bien, los dos se han marchado Sabían, como he dicho, que era un circuito de marcharse De marcar un ritmo más que técnico de fuerza Todo lo contrario a lo que vivimos en el día de ayer Los dos sabían que era ese tipo de circuito Los dos sabían que tenían que tomar ventaja La han tomado sobre el resto de corredores En la primera vuelta, la segunda vuelta Bueno, la primera vuelta, como quería decir, que ya se han marchado Y en la segunda vuelta La diferencia ya era bastante grande Sí que es verdad que luego se han acortado un poquito las diferencias Porque luego ya en las dos últimas vueltas Sobre todo en la última parte de la carrera Se han dedicado tanto a Good Van Aert como a Matthew Van Der Poel A contemporizar un poco con el resto de esa diferencia Y finalmente la victoria Todos pensamos que vamos a ver un sprint Y finalmente la victoria está decidida por un pequeño detalle Pequeñísimo detalle Que ha sido que se le ha salido el pedal Se le ha salido el pedal a Matthew Van Der Poel Y bueno, un pequeño error Justo antes de llegar a la recta final Ya en esa recta final Cuando iban a lanzar el sprint Bueno, pues se le ha salido el pedal Esto no le quita ningún mérito a la victoria de Good Van Aert Por supuesto, ni mucho menos No dice que O no quiere decir que no hubiese ganado Porque de hecho estaba por delante Iba a lanzar primero el sprint Pero nos ha privado de ese sprint Que veremos a ver si lo tenemos mañana Mañana volvemos a tener prueba del superprestigio En este caso por la noche En este caso será prueba nocturna Y la tercera posición También se ha decidido al sprint En un grupo en el que han llegado a ir Siete, ocho corredores En los primeros compases de la carrera Donde estaba Van Horenhout Donde estaba también Lauren Sviks Lauren Sviks Que hoy no ha tenido buena carrera No ha tenido buen día Ha terminado octavo Y en ese grupo también estaba Tom Pitcock Peleando por esa tercera plaza Un grupo en el que Bueno, pues Ha tratado de marcharse Tom Pitcock Ha tratado de imponer su ritmo De separarse un poco del resto del mundo Esos tres genios y el resto del mundo Pero no ha podido No ha podido marcar esa pauta No ha podido marcharse Tom Pitcock Y finalmente además ha sido cuarto Lauren Sviks Perdón, Lash Van der Haar Que tenía un poquito más de ritmo Y un poquito más de velocidad Un poquito más de punta de velocidad Pues ha sido finalmente El corredor que se ha impuesto Así que tercero Van Aert la victoria Van der Poel segundo Tercero Lars Van der Haar Cuarto Tom Pitcock Hay que destacar también El buen puesto de Felipe Ors Que ha finalizado En décimo quinta posición Ha llegado a rodar séptimo octavo Incluso en el grupo de cabecero Después de la En el grupo de cabeza Después de la salida Pero bueno, finalmente Ha sido quinto Felipe Ors Que bueno, pues suma un puntito Suma un puntito Y paso ya a la general Y empiezo por ahí Por Felipe Ors Ese puntito le hace estar En la clasificación general Décimo primero Un décimo Con 18 puntos Conseguidos en 3 carreras Así que buena posición también Para Felipe En una carrera En la que ya Había más Corredores de más importancia ¿Cómo queda la clasificación general El de este Super Prestige? Pues a falta de De tres citas Ya digo La antepenúltima Será mañana Luego nos veremos El 7 de enero Y luego ya el 11 de febrero A falta de tres citas Lars Van der Haar Es el primero 68 puntos 63 a 5 Es Lauren Eswick Y Van Horten Es con 60 puntos A 8 De esa primera posición El Iservit Es cuarto Con 57 puntos Aquí por supuesto Ni Van der Poel Que tiene 17 Ni Van Aert Que está con 15 Era la primera carrera Que competía O Van Aert Ninguno de los dos Se va a meter en esta pelea Y en esta clasificación Una general Que quedan tres citas Para decidirla Veremos a ver Qué pasa mañana Y veremos qué pasa Pero donde se reparten Muy poquitos puntos Sí 8 5 y 8 De diferencia Entre el primero Y el segundo Y el primero Y el tercero Pero como digo Se reparten pocos puntos 15 al ganador Y de ahí se va descontando Uno 14 al segundo 13 al tercero Y así vamos descontando Uno hasta el decimo Quinto Así que Bueno pues eso es lo que ha pasado La carrera masculina Y es como Quedan las cosas Y en la carrera femenina La verdad es que ha sido Apasionante La verdad es que la carrera femenina Ha sido apasionante Ha tenido muchísimas alternativas Precisamente Ha sido un punto positivo El hecho de que La carrera haya sido Bueno pues Con Más rápida Con Muchas corredoras Luchando por Por la victoria De hecho De salida Se ha hecho un grupo De 8 corredoras Donde ha llegado a rodar Sofía Rodríguez Que ha hecho muy buena salida La corredora española La corredora valenciana Ha llegado como digo A rodar con Con En ese grupo De 8 corredoras Donde bueno pues Hemos tenido En el inicio de la carrera En la primera vuelta A Betsema A Denise Betsema Marcando un poco el ritmo Luego se le ha unido a Alvarado Según ha ido pasando las vueltas También hemos visto una gran carrera De Silvia Pérsico Que ahora cuando acabemos De hablar de la carrera Quiero hacer una pequeña nota Sobre Silvia Pérsico Hacia la mitad de la carrera Esas dos Alvarado y Betsema Que iban en cabeza de carrera Se les ha unido Van der Heiden Mientras que Lucinda Brand Ha estado cerca de unirse A ese grupo también Para pelear la victoria En esa mitad de la carrera Pero Un pequeño corte Bueno pues le hacía Estar cuarta clasificada Una cuarta clasificada A la que llegaba Silvia Pérsico Que venía por detrás Se unían Lucinda Brand Y Silvia Pérsico Pero es que Lucinda Perdón Silvia Pérsico La italiana Ha superado a Brand Ha superado a la neerlandesa Y se ha marchado por delante Buscando Buscando la La clasificación Y buscando un podio Que no ha logrado Pero se ha quedado muy cerca Seguían En cabeza de carrera Luchando por la victoria de etapa Alvarado Betsema Y Vander Heiden Pero Betsema ha perdido Un poco el ritmo Ha perdido un poco el contacto Y ha provocado Que se haya ido Alvarado Y Vander Heiden Que se hayan marchado Y ha sido la cuarta vuelta Cuarta, quinta vuelta Cuando ya Seilinder Carmen Alvarado Ha roto la carrera Se ha marchado En solitario Y ha marcado La diferencia Ha marcado esa diferencia Bueno, pues un poco La zona también De patear Un poco la zona más dura Es donde ha marcado La diferencia Seilinder Carmen Alvarado Que logra su tercera victoria En la temporada Por delante En este caso De Vander Heiden Lucinda Brandt Ha sido tercera Se ha impuesto En ese grupito O se ha impuesto Finalmente En esa pelea Por la tercera posición Silvia Pérsico Finalmente ha sido cuarta Quería destacar yo Porque ha sido cuarta En el dominio De las corredoras Neerlandesas De la primera A la séptima Seis neerlandesas Y una italiana Que ha sido Silvia Pérsico Pero es que la siguiente Es octava Norbert Que es belga La siguiente es francesa Pauline Ferran Prevot Y bueno Ya la siguiente es Mollengraf Décima Neerlandesa ¿Qué quiero decir? Que bueno Pues que gran carrera Silvia Pérsico Que no es normal Lo mismo que decimos Cuando vemos a Felipe Ors No es normal Que un corredor O una corredora No neerlandesa Ni belga Estén ahí adelante Así que Gran carrera De Silvia Pérsico Gran desempeño De Silvia Pérsico Que como digo Bueno pues Enorme ¿No? Enorme Esa carrera De la corredora italiana Para llegar cuarta Muy cerquita del podio Veremos a ver Qué pasa mañana Porque era uno De los objetivos Y bueno Faltaban Puck Pieters Faltaban Fem van Empel Que está lesionada Que volverá En la siguiente cita De la Copa del Mundo Previsiblemente Y Y faltaban Sirin Van Rooij Que ganó ayer Precisamente Bueno Faltaban las tres mejores Pero Aún así Hay que alabar También esa Cuarta posición De Silvia Pérsico Aquí la clasificación De la Del super prestigio Que queda Por las corredoras Que están adelante No como en el caso Del campo masculino Que bueno Pues tenemos a Van Der Poel Y a Van Aer Que no van a pelear Por la general Aquí sí Los tenemos peleando Por cierto Las dos españolas Las dos corredoras Del Nesta Que han entrado seguidas Vigésima Sofía Rodríguez Hoy por delante De Lucía Que ha sido Lucía González Vigésimo Primera Las dos Han entrado juntitas Aquí Como decía La clasificación Del super prestigio Sí Sí Que está Dominada Por las corredoras Que están peleando Por ganar Denis Betsema Que es la líder Con 68 puntos Uno más Que es el Indel Carmen Alvarado Que ha recortado Hoy 4 puntos Van Der Heiden Es tercera Con 65 A 3 De Betsema De hecho Hoy Betsema Ha sido la peor parada Porque ha sacado Solamente 11 puntitos Así que Ya el siguiente corte Sí está Pan Alfen Está a 56 puntos Está con 56 puntos Así que aquí Sí que vamos a tener A estas 3 Y vamos a ver mañana Porque están Nada Muy justitas Y mañana podríamos tener Cambio de líder Lucía González Que es decimocuarta Con 13 puntitos De hecho Hoy no ha puntuado Tan solo ha puntuado En dos carreras En la primera Y en la anterior cita Del super prestigio Un super prestigio Que lo vamos a ver mañana En Dieguem Cita Seguimos en Bélgica Bueno seguimos en Bélgica Como todo este super prestigio Cita que se celebra En Dieguem Como he dicho Y que se celebra Perdón Sí En Dieguem Mañana Y que se celebra Por la noche Cita nocturna Así que Seguramente nos veamos Por la noche Y veremos Veremos que pasa Hasta luego Chau ah